Hombre, se está acusando de uno por homicidio en la vela. ¿A qué usted qué dice? Inocente, papá. ¿Por qué estaba corriendo, señor inocente? Yo no estaba corriendo porque yo andaba aquí como... ¿Y por qué no te presentaste? ¿Por qué no te presentaste? Tengo más nada que decir, bro. Soy inocente. Que me busquen pruebas. Te está acusando de entrarle a tiro a Rafael. ¿Qué tiene que decir, papá? Tiro. Yo nunca he usado una arma de fuego en mi vida, papá. ¿Pero por qué te acusan a Aldito? No sé, porque me acusan a mí, a Aldito. Y la señora que me acusa que sale herida en conflicto con Aldito. Me acusan. ¿Y por qué con Aldito? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver Aldito? Aldito, que tenía problemas con él. Le pasó eso ahí. Y quiso involucrarme. ¿Y cómo te agarran? Me agarran frente a mi casa, me montan en mi casa. ¿Pero qué? ¿Te agarran a quién? La NSB. El Ministerio Público, juntamente con la Dirección Nacional de la Cultura de Drogas, llevábamos una investigación en relación a esta persona, a tal Alex, alias El Mono. En el día de hoy nos comunicaron que él tiene un proceso, tiene un arresto, promicidio en La Vega, por lo que vamos a proceder a entregárselo al departamento de la DICRIM a los fines de que hagan el proceso de lugar, en relación a el proceso que tiene por allá, por La Vega. ¿De qué tal? ¿No tiene proceso aquí? Por homicidio, promicidio. ¿No tiene proceso aquí? No, no, aquí no tiene proceso. ¿No? Tiene un proceso por La Vega y por eso va a ser entregado al departamento de DICRIM a Vega, a los fines de que se le haga el conocimiento de lugar. ¿Tiene el nombre de la persona que último? No, no, no tenemos conocimiento, grasa, en este caso, el pastor es un caso de La Vega, no manejamos esa información, nosotros sí sabemos de que está siendo buscado por un caso de homicidio y gracias tanto a la DNCD como al departamento de DICRIM a público que le dimos seguimiento por un caso de droga, porque nos estaban investigando, ciertamente se arrestó o se detuvo, no tenía nada y como le dijimos hace un momento, fuimos informados en el día de hoy de que tenía un arresto en la vega y por eso se lo vamos a entregar al departamento de Adicrim en el día de hoy, de la vega